Rosario Montiagüe Me llamo Rosario Montiagüe ¿Cuántos años tenés? Diez, de acá de Macachín Muy bien Linda, no sé, me gusta cantar ¿Qué elegiste para cantar? Una canción que se llama Rosas Bueno, vamos entonces Serenía, menos pensar Nos hemos cruzado Has decidido mirar A los ojitos azules Que ahora van a tu lado Desde el momento en el que te conocí Resumiendo con risas Tiempo de silencio Te juro que a nadie Le he vuelto a decir Que tenemos el récord del mundo En querernos Por eso esperaba Con la carita empapada Que llegaras con Rosas Con mil Rosas Para mí Porque ya sabes Que me encantan esas cosas Que no importa Si es muy tonto Soy así Y aún me parece mentira Que se escapa en mi vida Imaginando que vuelves a pasarte Por aquí Donde los viernes cada tarde Como siempre la esperanza Dice que no quizás sí Bueno, primero que nada Gracias por estar acá con nosotros Participando del casting Y bueno, nada Tenemos que corregir Algunos temitas con la respiración Y bueno, tenemos un tiempo para hacerlo Ahora vamos a esperar Bueno, la decisión Para el tema de la gala final Y tenemos que corregir Pequeñas cositas Pero para el tiempo que hace Estudiando Canto Está muy bien preparado Muchísimas gracias Y bienvenidas Gracias 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 ¡Suscríbete al canal!